¡Una, dos y tres! Este es el acto del encendio de luces con el que damos paso a la campaña de Navidad. Tenemos la colaboración de todos los colegios de Alcañiz, cada uno de ellos hace una actuación con sus alumnos de un villancico y después el Centro Comercial Abierto en agradecimiento les da una merienda de pan con chocolate a todos los asistentes. En colaboración como siempre con el Centro Comercial Abierto, con los comerciantes y bueno, decir también que todo el mundo puede encontrar en el comercio de Alcañiz todo lo que necesite para estas Navidades. El Bajo Aragón todos los años demuestra que confía en el negocio, en los comercios de Alcañiz, viene muchísima gente de los pueblos y esperemos que este año y el resto de años sigan viniendo a Alcañiz a hacer sus compras. Pues bueno, de alguna manera queríamos también implicarnos más en la fiesta y un grupo de comerciantes van a participar también, van a cantar un villancico antes de las actuaciones de los niños. La temporada alta, se puede decir, de los comerciantes, la temporada navideña siempre ha sido una época fructífera para toda la gente que tiene comercio en Alcañiz y desde luego también es una forma del ayuntamiento apoyar a este sector tan importante. No, 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 no. No, 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 no Es un acto que se realiza en casi todas las ciudades de España, se ha convertido ya en tradicional en marcar un día para decir, bueno, pues se encienden las luces, la iluminación de las calles, de esto, y ya se crea el ambiente navideño propicio para el ocio, el paseo, la compra y todo esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!